... Una hora antes del inicio de la celebración, la parroquia Santos Juanes de Cullera ya se encontraba llena de fieles que querían despedir al que fue su párroco desde 2002, el sacerdote valenciano Rafael Rech, vicario episcopal de la comarca de La Ribera. La misa exequial por el eterno descanso del sacerdote ha sido presidida por Monseñor Carlos Osoro, quien ha destacado su profunda fe en Dios que le permitió afrontar la enfermedad con alegría. Esto es lo que le hizo estar a Rafa siempre alegre. Nunca le hubiera actitud negativa. Nunca, en todas las reuniones que hemos tenido con él, tenía un hálito de negatividad de ningún tipo. Siempre salía delante de todo. Cuando yo estaba rezando, he pensado sinceramente que era esta confianza absoluta en el Señor que nos saca siempre de todo, también de la muerte. Uno de los hermanos del sacerdote difunto también ha querido destacar la forma de vida de su hermano y su manera de afrontar la enfermedad. Yo diría que no hizo otra cosa más que amar. Y cómo se entregó y perdió a Girones su vida por los demás. La enfermedad era una tierna caricia de Dios que enamora. La Eucaristía ha sido concelebrada por los obispos de Lleida, Monseñor Juan Píriz, de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Redz Pla, el obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent, de Ibiza, Monseñor Vicente Juan Segura, y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea. Junto a ellos han concelebrado 150 sacerdotes, entre ellos el vicario general de la diócesis de Valencia, Vicente Fontestad, y el de Alicante, Francisco Conesa. Terminada la celebración, tanto los fieles que llenaban el templo como las personas que se encontraban en el exterior han despedido con un prolongado aplauso al sacerdote, cuyos restos mortales han sido trasladados hasta Cozentayna, su localidad natal, en donde recibirá sepultura. Rafael Redz recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral de Valencia en 1988. Su primer destino fue como párroco de las localidades de la Yesa, al Puente y sus Pedanías. En 1992 fue designado párroco de la Sagrada Familia de Torrent y desde el año 97 hasta el 2002 fue rector de los seminarios diocesanos Mater Dei y Redentores Mater de Castellón. En 2002 fue nombrado párroco de los Santos Juanes de Cullera y en 2010 Vicario Episcopal Territorial de la Vicaría 7 de la Archidiócesis. La Esquipo Aérea de Torrent de la Vicaría 819 fue una audiencia de la Príncipe La Vicaría 9 The Sol fue un embarazo de clientes Vitados Mater de la Vicaría 6 de la Vicaría 820 La Vicaría 820 de la Vicaría 820 de la Vicaría 920 de la Vicaría 820 de la Vicaría 9000 de la Vicaría 820 de la Vicaría 9000 Gracias.